Quiero levantar mis manos, y quiero levantar tu voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre solo a ti te ofrezco, mi vida y mi corazón, y mostro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, que sirve hoy, toda la gloria, toda la gloria, la otra ahí, con luz. Hijo de Dios, hijo de Dios. Hijo de Dios. Toda la gloria, la otra ahí, con luz. Toda la gloria, la otra ahí, con luz. Toda la gloria. Toda la gloria. Toda la gloria, la otra ahí, con luz. Toda la gloria. Toda la gloria. Gracias por ver el video.